buenos días buenas tardes buenas noches estoy haciendo este vídeo porque pienso activar otra vez el canal de youtube que lo había abandonado un poco los que me conocen saben que no soy de compartir mucho los vídeos de los trabajos de los animales de las palomas pero tengo varios amigos que ya no viven aquí en miami y han estado pendientes llamándome y aunque le mande los vídeos por whatsapp no le puedo poner más o menos el trabajo completo aparte no soy muy ducho con el lío de la internet ni la los teléfonos esas cosas pero aprendí ahora él el hijo de mi esposa me enseñó a usar el video editor para poder más o menos hacer un colacha y de la parte buena de los trabajos de los palomos y lo voy a voy a empezar a compartirlo con ustedes mi nombre es domingo leal vivo aquí en miami florida soy de cuba cárdenas matanza he aficionado a la paloma hace muchos años tengo una línea de palomas que he ido trabajando ya por varios años los reproductores que tengo ahí la mayoría de ellos son ya 2008 2009 2010 partieron de palomas de otra gente por supuesto porque yo no pongo huevo y algo que yo traje de allá de mi tierra y lo fui cruzando y seleccionando y probando mis palomas no son mejores que las de nadie pero tampoco son más malas que las de nadie son las que me gustan a mí es el tipo de palomo que a mí me gusta me entretienen son palomos que hacen hace bien su trabajo de lo que es la conquista roban bien vuelan bien caminan muy lejos tienen buen radio vuelo no son palomos tirones o de entrar como se conoce básicamente la paloma en el algor cubano si son palomos calientes son palomos que le gusta irle a la paloma y definen bastante bien lo que es la paloma abierta he vivido en varios barrios lugares y he capturado palomas me han capturado a mí yo soy un palomero normal soy bien tranquilo no me creo que tengo las mejores palomas que nadie vuelvo y repito pero tampoco las tengo más malas que nadie es mi trabajo de muchos años y nada para toda la afición de miami de cuba del mundo que somos muchos en el mundo completo espero que les guste el trabajo de los animales míos esto solamente compartirlo y para que lo disfruten como mismo yo disfruto de las palomas de otras personas yo veo palomas de fran espartaco veo los palomos de los veleños que lo sube cuando realba pedro perdón muchos muchos canales de youtube samuel también mi compatriota cubano que está allá en en españa o mar los palomos del muso yo veo bastante vídeo me nutro bastante desde que los canales de youtube otras personas y esto me inspiró a compartir los míos de mi canal de youtube está bien abandonado voy a empezar a compartir vídeos ahí hay algunos palomos que ya no los tengo me los ha matado gavilán otros ya no los tengo pero eran de otras casas y tengo bastante 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 memorias de teléfono llenas ahí de vídeos de trabajo de captura y voy a ir compartiendo poco a poco ahí los que los que ya tengo grabado y los que empieza a grabar de ahora en adelante y nada un saludo a todos y espero que disfruten los vídeos que le voy a ir subiendo vamos a ver si esto es más activo por acá por youtube un saludo de miami para todos